Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo para todos, como siempre, yo soy Diego y en este video les traigo el pack número 1 de Torres y Cod Caves y Candy Bars. ¿De qué se trata este paquete? Les voy a mostrar imágenes de lo que se trata este nuevo paquete. Es el primer paquete de Candy Bars, ¿sí? O son piezas diseñadas para ubicar Cod Caves, para ubicar dulces en fiestas, reuniones, ¿sí? Y pasteles, todas estas piezas que están acá. ¿Listo? También sirve para hacer souvenirs, recordatorios de fiestas totalmente personalizadas. ¿Sí? Como pueden ver acá, estos son obviamente imágenes ya ensambladas y esas son imágenes del diseño que está dentro de los paquetes que no he ensamblado. ¿Sí? Pero para que ustedes sepan que ahí va incluido carruajes, que es lo que más se usa normalmente en fiestas, carruseles, ¿sí? Carrosas, coches, todo esto. Recordatorios para Baby Chowers y demás. Torres de Cod Caves en diferentes diseños, en este caso el de la Torre Eiffel. Entonces les voy a ir mostrando uno por uno para que ustedes vean lo que incluye este paquete número uno de Candy Bars. Normalmente conocido como Candy Bars. Listo, iniciamos. Todos los diseños que están aquí, ustedes los van a recibir dentro del paquete. ¿Dale? Estas piezas se ensamblan y quedan como torres una sobre la otra para que puedan poner las piezas. Recordatorios para fiestas, donde pueden introducir dulces. Detalle, un aplique, torres. Ese tipo de torres de tres pisos. Acá, diferentes diseños, torres de tres pisos. Esta es una bandeja también para ubicar dulces. Esta es una torre para pastel de diferentes motivos. Recuerden que todos estos diseños son totalmente editables. Ustedes los pueden utilizar a escalar, modificar y personalizar con nombres de algún cumpleañero, algún evento, sin ningún problema. ¿Listo? Estas torres que se venden muy bien para pastelerías. Mira cómo quedan. Mira cómo quedan. Bicicletas, portatortas. Esta es una imagen clara de cómo es el diseño ya totalmente terminado. En este caso, como este, el carrusel. Y muchas de las piezas que están acá, que yo sé que les va a gustar bastantes. Sí, bandejitas, cajitas para dulces. Esta de acá, portatortas y dulceros. Este también, un poco más elaborado, obviamente, con más trabajo. Y cajitas de detalles para fiestas, como primeras comuniones, matrimonios y todo eso. Miren cómo quedan de lindas decoradas. Entonces, aquí hay varias cositas que pueden ustedes mirar, que yo creo que les van a gustar. Esto es toda una fiesta de Frozen, que está dentro del paquete. Todo relacionado a Frozen. ¿Listo? Que incluye todo ese montón de piezas, torteros, dulceros, letreros, piezas, todo lo que está acá. ¿Listo? Para que vengan en cuenta. Para repartir dulces, bombones, todas esas cosas. Y creo que ya tienen muy claro carretillas. Y car... Todas esas cositas, que yo sé que les va a gustar bastante. Mira cómo quedan. Terminadas. Para decorar fiestas. Y nada, pues, los que están interesados en el paquete, me pueden escribir a mi WhatsApp. Lo dejo abajo en la descripción del video. Y abajo también les dejo, al final del video les dejo el link para que vayan a ver los otros paquetes disponibles. Pesitas así. Este viene en forma de diamante. Carrosas, carruseles. Cositas muy chulas, muy bonitas, que pueden utilizar en diferentes fiestas. Como decoración. Los famosos candy bars. Para poner dulces. Cutcase. Pasteles, tortas. Todo lo que quieran. Un dispensador de dulces muy lindo. Esa torre de cutcase, que es hermosísima como para una fiesta, un matrimonio. Esto es para bombones, tipo espiral. Una rueda. Personalizar también aquí con los nombres. Bautizo, en este caso. Y todas estas piezas. Todo lo que está acá, lo van a recibir. ¿Listo? Vamos pasando más rápido para no hacer el video tan largo. Y ustedes lo miran con detalle. Espero les guste. Como siempre, espero el apoyo de cada uno de ustedes. Y estamos ahí atentos, siempre en el canal, a compartir nuevas cositas. Este dispensador de cutcase. Muy bonito. Este también. Un candy bar para poner dulces, golosinas. Este también es muy lindo. Tamaño grande. Y todas esas piezas para ensamblar y hacer candy bars. Como este tipo de diseños. La rueda de la fortuna, la rueda de Chicago. Este dispensador de dulces, de M&M's. Son brillitas. Mira como queda el espiral. Tengo también otros paquetes de cajas, toppers, cosas en 3D que pueden ver al final del video. Dejo un link para que vayan a ver el paquete completo. ¿Listo? Aquí ya terminamos de pasar todos los diseños. Entonces, todo esto es lo que incluye el paquete número 1 de candy bars. Listo. Espero que les guste. Y nos vemos en un próximo video con nueve más cositas para aprender. Y nuevos paqueticos para ustedes. Feliz día para todos. Y chao, chao. Aquí se pueden suscribir. Y aquí pueden ver la lista de reproducción con los demás paquetes disponibles. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias!